Entre los temas que vamos a tratar en la edición del día de hoy, los invitamos a ustedes también mediante redes a ir publicando sus preguntas, sus inquietudes. Vamos a estar hablando de este pacto fiscal que ha traído tanto revuelo. En los últimos días, el gobernador Schiaretti se reunió con los intendentes, en realidad, y pasaron varias cosas en esa reunión. Muchas. Sí, sí, muchas. Bueno, te cuento un poquito cómo es. Nos vamos adelantando un poquito a ver qué fue lo que pasó ahí. Bueno, no, en realidad la discusión es mucho más larga, digamos. Esa es una de las conclusiones de las discusiones. Hace, desde el año 2016, que hay un reclamo por parte de un sector de intendentes, que obviamente no de los oficialistas, sino de los que somos Unión Cívica Radical, o Cambiemos, o, bueno, PRO también, como quieran llamarlo, Frente Cívico, que es una diferencia en los montos de la coparticipación. Bueno, o sea, la provincia se queda con una parte de la coparticipación que es del municipio, a forma de ver de algunos intendentes como yo, que se nos está quedando con una parte de la coparticipación. Entonces, le estamos reclamando. En el 2016 nosotros hicimos un acuerdo con el gobernador sobre unos fondos que eran de la caja de jubilaciones, que venían de la nación, y acordamos una forma de distribuirlo. Ahí acordamos el Fondo de Desarrollo Urbano, por ejemplo. Pero, bueno, hay unos fondos que nosotros venimos reclamando, un excedente del Fondo de Conurbano, una serie de fondos que nosotros entendemos que la provincia no nos está repartiendo. Para quien no sabe, la coparticipación es los impuestos nacionales y provinciales, algunos de ellos, se hace un fondo y la provincia tiene, es obligación, por la Constitución Provincial, el artículo 188, inciso 3, y a su vez por la ley provincial de coparticipación, tiene la obligación de dárselo a los municipios. Es dinero que es de Levalle, de Maquena, de Jovita, de La Bolalle, de Córdoba, de Río Cuarto. Y la discusión viene dada por esto, porque en realidad a nosotros no nos están llegando los fondos, para que ustedes miran la consecuencia, estamos hablando de una diferencia de 5.000 millones de pesos que en los últimos dos años nos están faltando los municipios. De lo que va de enero hasta ahora, le vaya aproximadamente un millón y medio de pesos, es lo que nos está faltando. Bueno, ¿qué hicimos los intendentes? Plantear un reclamo a esto, e intentar hablar con el gobernador, y digo intentar porque nunca nos atendieron. Y esto es lo grave y lo triste de esta situación, es que el gobernador no nos ha atendido a los intendentes, nos hace atender con algún funcionario de ellos, y esto trae un enojo por parte de los intendentes, incluido yo también, porque nosotros fuimos elegidos por el pueblo, los intendentes y el gobernador también. No así nuestros funcionarios, no así sus ministros, ni otros funcionarios de otro rango. Estamos hablando de un problema muy grave, que es de los fondos, en mi caso, los fondos de Levalle. Plata que es de nuestro pueblo, que va para obras, para soluciones, pero es nuestro pueblo. O sea, queremos sentarnos con el gobernador en una mesa a dialogar esto. ¿Qué respuesta nos dio la provincia? Ninguna. Nos propuso un acuerdo que tenía cláusulas que a nosotros no nos parecían correctas, y lejos de sentarse a dialogar con nosotros, quisieron obligarnos a firmar un pacto, al cual muchos intendentes no accedimos, intendentes que obviamente no somos oficialistas, no accedimos porque yo tengo que defender los intereses de Levalle, no los intereses de la provincia. Y lo lamento muchísimo porque nos quisieron obligar a firmar un acuerdo hace una semana, del cual algunos nos negamos, y ahora vienen las represalias, concretamente vienen las represalias. O sea, se quiere sacar ahora una serie de viviendas que no estaban incluidas, que es un convenio... Hagamos una pausa ahí, porque esto es bueno diferenciarlo, casualmente estuvimos tratando el tema del plan de vivienda semilla, porque va a haber novedades la próxima semana para nuestra localidad. Escuchábamos atentamente tus palabras, nos decías, hay un grupo de intendentes que no estamos de acuerdo con la firma de este pacto fiscal por las cláusulas y por cosas que no nos cierran, básicamente. Si nosotros miramos hoy, o tomamos la palabra del gobernador, el gobernador dice que fue un acatamiento récord de intendentes, que fue positivo, y tenemos otra, porque siempre cuando hablamos... Pero vamos, descubre, yo te corto a mí, es una gran mentira el gobernador. Entonces digo, vamos a ser claros, hubo un sector que firmaron, obviamente, los oficialistas, y algún otro sector también, algunos radicales firmaron. Hay que aclarar esto, el pacto que se está proponiendo, en realidad, reconoce lo que venimos planteando hace mucho tiempo, que nos deben fondos, que no nos han dado fondos. Pero al final... El gobernador, perdón que te corte, durante un montón de tiempo nos dijeron que estábamos equivocados, que no se nos debía nada. Ahora, de golpe y porrazo, hubo dos municipios, que es Oliva y la Municipalidad de Córdoba, que demandaron la provincia, están en el Tribunal Superior de Justicia. Y la provincia metió en el Tribunal Superior de Justicia una acción declarativa de certeza. ¿Qué es esto? Para la gente que no sabe, es preguntarle a la justicia quién tiene razón, si uno u otro. Si hacen estas preguntas es porque no tienen claro el tema. Ahora, en ningún momento nos sentamos en una mesa a dialogarlo. La mesa provincia-municipio, que es donde nos sentamos los municipios con el gobernador, es para esto, es para discutir y no ir a la justicia. Para acordar, para plantearle que en Levalle nos hace falta tal fondo, tal cuestión, que tenemos tal problema, que creemos que hay fondos que no nos están dando cuando nos corresponden. Nunca nos ha atendido el gobernador. Entonces, a mí me da mucha lástima porque el gobernador viene y visita a nuestro pueblo, se baja cinco minutos, no nos dan ni tiempo para charlar con ellos, se van y creen como que cumplieron en Levalle. Y no han cumplido de ninguna manera en Levalle. En Levalle se cumple pagando los fondos que corresponden a Levalle, al igual que en todos los otros municipios. Y no puede ser que ahora se nos obligue, porque lo que vos me querés preguntar, supongo, es el tema este de las viviendas semillas, que es un tema totalmente aparte de esto. Pero que quedó involucrado en el boletín oficial. Pero eso es lo que te quiero decir. La vivienda semilla, no, no, no está involucrado en el boletín oficial. La vivienda semilla es un programa que va a hacer la provincia ahora nuevo, donde dan un kit de vivienda muy sencillo, que le faltan unas cuantas cosas, que hay que tener el terreno, la mano de obra y hacerse la casa. Pero estos programas tienen que bajar por medio de los municipios. Eso es al menos lo que corresponde institucionalmente. Y ahora quieren atar estas viviendas a quienes firmaron o no el pacto. Y es una forma clara de extorsión, digamos. Yo puedo no firmar el pacto porque estoy defendiendo los intereses de mi pueblo, porque creo que hay... O sea, firmar el pacto es hablar de perder esos 5 mil millones, ¿no es cierto? Entonces digo, y accediendo a ciertos beneficios que no son tales, digamos, habría que hacer un análisis y podría durar otro programa. Pero digo, yo defiendo los intereses de mi pueblo. Y culpa de eso ahora quieren castigarnos no dándonos ciertos beneficios. La verdad que yo lo lamento mucho porque lo que necesitamos los intendentes es poder hablar con el gobernador, sentarnos a hablar y no pasar a esto una discusión de si es una cuestión de mestre para ser gobernador o si está preocupado el gobernador para no perder las elecciones que vienen. Nosotros tenemos que, la verdad, ponernos a trabajar lo político y trabajar y olvidarnos de las elecciones y ponernos a trabajar en el periodo que tenemos que trabajar. Digamos, no podemos estar pensando en las elecciones próximas. Y entonces nosotros, vos me decís, Fede, che, esto es por una cuestión de la discusión de la provincia el año que viene, no, no, no me interesa la verdad de ninguna manera hablar de eso. Me interesa los fondos que son de Levalle que vengan a Levalle. Porque peso que no llega a Levalle es algo que tranquilamente hacemos las viviendas semillas y otro montón de cosas más con la plata que ellos nos deben. Entonces, es lo que corresponde a cada uno. Y si estamos equivocados, bueno, sentemos una mesa y discutámoslo con el gobernador, con quien sea, sentemos los intendentes de distintos sectores que nos reciba el gobernador y que podamos tener esta charla y aclararlo. La verdad que lamentamos esto y no es porque, vos decís, Fede, tener una amistad con el intendente de Córdoba, por supuesto que la tengo, pero con el de Oliva no la tengo. La verdad que es del PRO y también tiene el mismo planteo. Y la verdad que es una lástima que no nos podamos sentar a hablar cuando nosotros nos puso la gente, tanto el gobernador, el intendente de Oliva, el de Córdoba, a mí y a muchos otros intendentes que no firmaron, por ejemplo, Montelos Gauchos, Adelia María, La Boulaye, Berro Tarán, Gijena, Villa General Belgrano, Villa de Soto, la verdad, me cansaría de nombrar gente que no firmó. Y decir, somos unos locos que no queremos firmar, nos queremos sentarnos a discutirlo y a plantear nuestra posición porque nosotros tenemos obligaciones públicas para con el pueblo. Nosotros no podemos firmar cualquier acuerdo que le quite fondos a nuestro pueblo de una manera irresponsable porque el gobernador quiere una cosa o quiere la otra. Entonces nosotros con el respeto del mundo pero queremos sentarnos a dialogarlo y me parece que esa es la parte que no se entiende. Esto no es una cuestión de una vivienda semilla o no una vivienda semilla. Y acá hay una otra cuestión que también hay que tener en cuenta. Las cuestiones oficiales tienen que manejarse por los caminos que corresponden. O sea, hay que bajar una vivienda a un municipio o un kit de vivienda o no sé qué, algún proyecto. Bueno, está la municipalidad para eso. Nosotros nos sentimos la verdad que bastante discriminados por el gobernador que tanto se llena la boca hablando mal de la época del kirchnerismo. Nos sentimos discriminados de que realmente haya una oficina que no es una oficina legislativa, es un lugar donde se bajan programas provinciales y a nosotros la verdad no nos dan esos programas. Entonces la verdad creo que hay que bajarle toda esta espuma, digamos, la gente lo habrá podido ver por la voz del interior, por Puntal, por todos estos lugares de esta noticia. Digo, queremos sentarnos con el gobernador y clarito, yo voy a defender los intereses de Levalle, él tiene que defender los intereses de la provincia y ponernos de acuerdo como gente bien que seguramente somos los dos. Bien, mientras hablabas iba anotando cosas que iban saliendo de tu discurso y también algunas otras cosas que tienen que ver con estas versiones de las que hablábamos, ¿no? Por un lado, desde los voceros de la izquierda diciendo que tuvo un acatamiento exitoso en cuanto a la firma por parte de los intendentes. Por otro lado, un grupo de intendentes que, bueno, vos, como se decía antes, off the record, dicen, bueno, nosotros, y casi que nos obligaron a firmar, hubo cierto manoseo, no sé si nombrarlo apriete, algunos sí, sí determinan esto como apriete. Y quería hacerte una pregunta que ya no tiene que ver con el intendente, con el funcionario público, sino con tu profesión. ¿Esta firma de este pacto implicaría en cierto modo un impedimento? Vos me decías que Oliva y Córdoba Capital ya han iniciado acciones legales. Si yo firmo este pacto en el que me están diciendo sí, mira, te debemos, pero te vamos a dar tantas cosas. Claramente no lo dice, pero evidentemente se firman el convenio porque reconocen que no deben. firmamos ese convenio. ¿Qué pasa con las acciones legales? ¿Podemos reclamar? ¿No podemos hacer nada? No se puede reclamar nunca más por la coparticipación. Y tiene un convenio, el convenio está redactado de una manera tan confusa que la verdad nos deja muchas dudas el convenio. Por eso nosotros queremos sentarnos a dialogar. Me parece que realmente nos quejamos tantos años del kirchnerismo que no se podía dialogar y que solo los amigos tenían cierto beneficio. Y nos está pasando lo mismo en Córdoba. Nos está pasando lo mismo con el gobernador. Necesitamos que nos atienda a los intendentes, que nos saquemos las dudas, que renegociemos el contrato. Porque si no, nos tiran un contrato, un contrato para que nos haga un acuerdo entre dos partes. A ver, los dos decidimos qué vaya dentro de ese contrato. A nosotros nos quieren imponer el contrato y no es así. Nosotros tenemos también una gran responsabilidad muy grande con nuestros vecinos del pueblo. A ver, cualquier vecino de Levalle si quiere hablar con el gobernador le va a ser muy difícil. Si quiere hablar conmigo en cinco minutos no lo logra. Digamos, va a mi casa, pasa por la Muni, si estoy ocupado me espera un rato. De alguna manera nos juntamos. Y uno tiene las obligaciones para responderle. ¿Cómo le voy a decir yo a la gente que renuncie a ciertos fondos de la municipalidad? ¿Por qué? No tengo fundamento. Entonces la idea por ahí es sentarnos. Puede ser que estemos equivocados. Todos en la vida podemos estar equivocados, acertados. La idea es sentarnos, dialogarlo y la verdad no empezar a hacer medidas como estas de que si baja una cosa, si baja otro programa, si no baja, si está acondicionado, si no está acondicionado. La verdad, nosotros tenemos derechos como municipio de General Levalle. No puede ser que si somos de un signo político nos va bien, si somos de otro signo político nos va mal. Digamos, es lo que yo te decía, Tamara, la gente está cansada de la política partidaria de estar discutiendo una elección un año antes de que venga una elección. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros hoy estamos haciendo asfalto, modificando el hospital, terminando el Zoom de la Barbalato, tratamos de arreglar las calles del sur haciendo un montón de cordón cuneta, cloaca, ese es nuestro trabajo. No discutir esto, pero tampoco podemos renunciar a cosas que son del pueblo, cosas que son de Levalle, porque seríamos unos irresponsables si hiciéramos eso. Y no somos unos irresponsables, así que queremos sentarnos y dialogarlos. Creo que no es una locura lo que nosotros pedimos. Quiero que la gente entienda, nunca nos recibió el gobernador para charlar de esto a un grupo de intendentes que en el Foro de Intendentes Radicales somos 167, si no me equivoco. Habrán firmado 30, una cosa así. Digamos, bueno, y así seamos unos. No tenemos derecho a sentarnos y a plantear nuestras diferencias, a ver por qué lo vemos distinto el convenio, qué queremos corregir, por qué defendemos. Yo defiendo con un y diente lo que es de Levalle, es mi función, es mi obligación y lo hago con un gran placer. A mí no me gusta resignar nada del pueblo. ¿Por qué? ¿Y por qué es nuestro? ¿Y por qué le corresponde a Levalle? Bueno, si en algún momento hay que hacer un esfuerzo, resignar algo en prueba de otra cosa, bueno, será función de un acuerdo que lo haremos, pero no de una imposición. Bien. Volvíamos entonces a tomar esto que tiene que ver con el marco legal, porque más allá de que hay cosas que son ajenas a nosotros, ¿no? Digo a nosotros, a los vecinos comunes, porque vos me decís, hay muchos puntos confusos que nos dan para hablar dos o tres días y discutir y volver a replantearnos un montón de cosas. A mí lo que me preocupa y disculpá mi ignorancia es este coqueteo continuo con lo ilegal, con lo retorcido, con eso que no termina de cerrar. Disculpá mi ignorancia, ¿En qué sentido? En el sentido de que si a mí me hacen firmar algo que después implica que yo no puedo reclamar nunca más nada y entonces tengo que darle la razón a Mestre cuando está diciendo que hay aprietes. Por eso no queremos firmarlo. Seguro que hay aprietes. Si a vos te condiciona y te dicen, si usted no firma no se le va a otorgar tal beneficio, si usted no firma no va a poder acceder a tal programa. Bueno, están condicionando. Digo, si realmente la provincia tiene una razón, no debería condicionar. Esto es lo que queremos sentarnos a hablar porque todos los que estamos en esto estamos para una cosa, estamos para solucionar el problema de la gente. No podemos estar en una discusión de dime directo, tenemos que sentarnos a hablar, no nos atienden, no nos dejan sentar. Nosotros queremos hablar con el gobernador, queremos decirle, mire gobernador, no nos parece bien la cláusula 1, la 2, la 7, no sé por qué, por esta redacción, pero no se nos permite esa discusión y también queremos hablarlo en otro término. Nosotros somos, como dije antes, gente que nos eligió el pueblo. El representante de la MUNI de Levalle soy yo hoy, el representante de la de Córdoba será Mestre, el de Río Cuarto será Mestre, y así podemos nombrar todo, el de la bolacha Abdala, no sé. Bueno, tenemos que tener la posibilidad ante un problema tan grave de poder sentarnos con los gobernadores y decir, tenemos este problema, no coincidimos en este acuerdo, tenemos esta diferencia con estos fondos, nos parece que son fondos de Levalle, estamos equivocados, bueno, a lo mejor nos sentamos a discutirlo, cada uno con su equipo técnico, avanzamos, buscamos una solución. Ahora, no es lógico plantearlo obligatoriamente y quien no firma que tenga sanciones, porque entonces ¿qué quiere decir? Que no tenemos que reclamar lo que es nuestro en pro de no ser castigados por alguna otra cuestión. Yo la verdad que me entristece mucho porque creo que eso es lo que no le hizo bien al gobierno del quinerismo y eso es lo que no hace bien ponerse de esta manera tan dura y tan rígida y tan injusta para municipios chiquitos porque a nosotros nos cuesta más luchar contra municipios más grandes o la provincia que es mucho más grande que tiene otros fondos, nosotros dependemos mucho de esto, esperemos que esto no sea parte de una campaña política para el año que viene, la verdad, pero bueno, si no se nos recibe por ahí es difícil la verdad poder discutirlo. Bien, vamos a ir a una... Perdón que te acuerdas, hace dos años que estamos charlando de esto, desde el último acuerdo del 2016, digo, entonces venimos por el 2017, año y medio, digo, hace un montón, por ahí la gente no lo sabe porque uno no viene a contarle malas todo el tiempo, uno viene a contarle las buenas, lo que logra, lo que... Pero realmente sale el tema porque vos me lo planteabas hoy y digo, y me entristece que la gente se entere de que en realidad nos falta plata en nuestra caja porque se la queda la provincia, entonces hace un montón que lo venimos hablando. Ojalá el gobernador nos entienda, nos reciba y logremos un acuerdo que es lo que yo quiero, yo no quiero tener que hacer como Oliva y Córdoba demandar a la provincia, pero evidentemente si no nos reconoce nuestro fondo no tenemos otra opción. Lo decimos al aire, el objetivo de tu visita era puntualmente hablar de esto porque obviamente como fue hace pocos días todos los medios regionales y provinciales hacían la cobertura de la noticia, nos enterábamos de que formabas parte de, por ponerle un nombre, los intendentes disidentes o los rebeldes y queríamos saber por qué, porque desde la palabra oficial todo era beneficioso, todo era bueno, iba a traer muchísimas cosas para aquellos que firmaran en este acuerdo entonces queríamos saber por qué General de Valle quedaba excluida de estos beneficios. y te voy a decir por ejemplo un punto, la provincia dice que va a crear un fondo de 500 millones, no, no es común, un fondo de hasta 500 millones dice el convenio, o sea que puede ser de 1 a 500 millones, no dice cuánto, y va a ser plata que es nuestra de la plata que nos correspondería a nosotros y que la va a prestar con un interés porque van a ser créditos, o sea, la va a prestar, o sea nosotros le dejamos la plata a la provincia para que la provincia después nos la preste, ¿a quién? a quien ellos crean que están en problema, o sea una decisión que después de la provincia no está claro a quiénes y en qué condiciones, o sea hay que ser claro porque si no después se distribuye con criterios políticos, se la doy al amigo y no se la doy al que no es amigo, digamos hay que ser claro, el convenio eso no lo especifica y así todas las cláusulas tienen algo para rever, una muy importante es que nunca más podremos reclamar por la coparticipación, que renunciamos a este derecho, un derecho constitucional, digamos hay cosas que son, te digo la verdad, en el convenio son verdaderas burradas jurídicas, digamos, entonces hay que sentarnos a discutirla y nosotros estamos dispuestos a sentarnos a discutirla porque no vinimos acá a firmar cualquier cosa ni a que nos condicionen de cualquier manera, hay que poner las cosas donde van, con respeto, con educación por supuesto, el señor gobernador saben, nos recibimos en Levalle de la mejor manera, con un gran respeto, yo tuve la cordialidad de ni tocarle el tema en el discurso porque yo sabía que él venía con otra finalidad, lo recibimos amablemente, no pude tener una charla con él, lamentablemente, instantáneamente se fue, no tuve ni un minuto a solas, pero queríamos plantear estas cosas, no pudimos, fuimos muy educados como siempre lo somos y lo vamos a hacer, pero la verdad vamos a defender también los intereses de nuestro pueblo, entonces si la provincia nos debe algo se lo iremos a reclamar, la verdad, pero siempre tenemos la esperanza de sentarnos a charlar, la verdad que, como corresponde, como gente de bien, como hombres de bien, para encontrar una solución al problema.